La operación del segundo corredor complementario Javier Prado a la Marina Fossett podría arrancar a fin de mes, según lo estimó la gerencia de POT Transportes. La telifa promocional será de un sol y no habrá marcha blanca, es decir, viajes gratuitos mientras dure la evaluación. Sin embargo, los inconvenientes que se registraron cuando operó el primer corredor vial podrían repetirse por la falta de paradero, señalización e información en esta ruta de 30 kilómetros. En el caso de Javier Prado no va a haber marcha blanca, nos parece bien, sin embargo, yo creo que antes de poner en marcha el corredor de la avenida Javier Prado, deberían determinar de implementar bien y adecuadamente el corredor, digamos, el corredor a sur. El regidor pepecista Javier Mesías sostuvo que la improvisación vuelve a tomar las riendas en esta ejecución que se realiza en el marco de la reforma del transporte. Según señaló, hace falta condicionar con paraderos de inicio y final, así como la implementación de más rutas alimentadoras para evitar largas colas. Seguimos encontrando este tipo de improvisaciones al haber ampliado incluso el tramo del corredor a sur. La infraestructura necesaria que se tiene para que tenga un patio de maniobras tanto en el paradero de inicio como en el paradero de final, tiene que haber una mínima infraestructura, los paraderos tienen que estar bien realizados. Respecto a las declaraciones que dio en su momento el electo alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, para revisar los contratos del corredor a sur, se manifestó que la próxima gestión tiene todas las prerrogativas para mejorar los proyectos, respetando la inversión privada. Cree en el tema de la inversión privada, etc. Yo estoy seguro que su fin de poder revisar los contratos, que tiene todo el derecho, será para ver si está bien establecido o no está bien establecido. El ex candidato a la alcaldía capitalina, que terminó con solo 2% de los votos del electorado, también señaló que las acciones desplegadas para retomar el control y el orden de la avenida aviación son méritos del Ministerio del Interior y la Policía, ya que aparentemente no trabajaron de manera conjunta con la Municipalidad de Lima, como se ha venido anunciando.